La Copa del Mundo de 2022 puede estar configurada para la aparición final entre dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos de su generación, y para muchos, la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La Copa del Mundo de Qatar 2022 presenta a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con una última oportunidad para ganar el máximo trofeo en todo el mundo. Con su increíble resistencia, es poco probable que estos dos estén presentes para la Copa del Mundo de 2026, para entonces, Lionel Messi tendrá 39 años y Cristiano Ronaldo 41. Para la Copa Mundial de Qatar 2022, escribe Associated Press, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo parecen estar listos para su acto final. Pelé y Maradona, quizás los jugadores que aún pueden desafiar la supremacía de Messi y Ronaldo en los libros de historia que se ganaron una reputación por sus logros en el escenario de la Copa del Mundo. Pelé ganó el trofeo tres veces con Brasil, mientras que Maradona llevó a Argentina al título en 1986 con brillantes actuaciones individuales que dejaron una huella imborrable en la Copa del Mundo. A pesar de todo su genio, Messi de Argentina y Ronaldo de Portugal aún tienen que emular a estas dos leyendas que han pasado sus carreras tratando de ganar la Copa del Mundo. Podría decirse que la Copa del Mundo de 2022 es la etapa final de las brillantes carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes comparten 12 premios Ballon d'Or, 9 títulos de la Liga de Campeones, 18 títulos de Liga y muchos otros galardones. Por lo tanto, agregar el trofeo de la Copa del Mundo a su propio gabinete sería mejor en un momento en que ambos jugadores vieron disminuir su fuerza a una edad avanzada. Como mínimo, ambos han terminado su carrera con sus selecciones nacionales, con Cristiano Ronaldo inspirando a Portugal a la victoria en la Eurocopa 2016 y Lionel Messi ganando la Copa América con Argentina el año pasado. Sin embargo, esta Copa del Mundo de 2022 es la gota que colma el vaso y tal vez una oportunidad para que uno de esos jugadores extraordinarios escriba un último capítulo brillante. Gracias por ver el video.